15 pesos sale un pati acá, con 15 pesos me hago alto guiso Aparte de bailar, estudio y ayudo a mi papá en el negocio Hoy se rentó algo y con mucha emoción Cuando era chiquito me cantaban una canción Estaba la paloma blanca, sentada en un verde limón Los pibes se preguntan donde mierda está Simón Para vos, corto, bigote, que en la gorra descumpieron Acordate que tocaba con flores que estaban muleando de flomero Simón se rescató, de que lo quería lujar Tuviste que poner a un gato, que no canta ni sabe bailar Tuviste que poner a un gato, que no canta ni sabe bailar Apoya a todo tu grupo, hoy le sacó la careta Se tiene que poner a bailar, no sabe tocar en una coleta Los capuchos se te acabaron, ya no te sale una canción Mi canción tiene que traer atrás, los temas del vacilón Los pibes se preguntan si vos dónde estás Anda pensando algo urgente porque la fama se te va Si no se te ocurre nada, tengo algo para vos Un barrito con dos ruedas para que pongas cartón Y vos ya trabajas reggaetón Hoy se inventó algo y con mucha emoción Cuando era chiquito me cantaban una canción Estaba la paloma blanca sintada en un verde limón Los pibes se preguntan dónde mierda está Simón Para vos, corto, bigote, en la gorra de Cujero Acordate que tocaba con flores que estaba muleando de flomero Simón se rescató de que lo quería lujar Tuviste que poner a un gato que no canta ni sabe bailar Tuviste que poner a un gato que no canta ni sabe bailar Apoye a todo tu grupo, hoy le saco la careta Si se tiene que poner a bailar no sabe tocar en una corneta Los cartuchos se te acabaron, ya no te sale una canción Y tan encima en el letra le sale el tema del vacilón Los pibes se preguntan si vos dónde estás Anda pensando algo urgente porque la fama se te va Si no se te ocurre nada, tengo algo para vos Un carrito con dos ruedas para que con el cartón Y no se te va a bailar no sé qué es lo que está Y no se te va a bailar no sé qué es lo que está Y no se te va a bailar no sé qué es lo que está